Puchis se disfrazó de Puchis Oye Si, si eres ese tipo de perro Efectivamente Hola mi querida pandilla Estoy muy contento de estar otro día más con ustedes Estamos a punto de salir de casita Porque vamos a ir ahí, por ahí, por ahí Ustedes como siempre van a venir ¿Estás bien Puchis? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Se derrumbó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Estás bien? Era un buen día ¿No manches se cayó? Es que tienes muchísimos Mira No manches, ¿te duele? Sí ¿Estás bien? Sí ¿Te duele? Un poquito ¿Te asustaste o qué? ¿Estás bien? Sí, se cayeron los dos tumores Pandillas Puchis estaba preparando ya para irnos a pasear por ahí Y chequen esto ¿Estás bien de verdad? Chequen esto Se le derrumbó su closet Yo creo que ya está muy chiquito Tiene como muchos vestidos Y muchas cosas súper pesadas Y no aguantó Lo bueno que no le pasó nada O sea, como que se le zafó el La cosa esta de aquí nada más Pero se le pone Ah no, de hecho ahí está Se venció, se hizo de lado Está bien, no sé qué le pasó Y ya ese Tiro el tubo de abajo O sea, este Ah, ok Y si tenías dos tubos Ajá Es este Y abajo hay otro tubo O sea, ¿estás triste por tu ropa? No De todas maneras pandillas Queremos contar que ya nos vamos a mudar Y vamos a empezar a Hacer como la mudanza y así ¿Te late? O sea, de una vez Ya tenemos que mudarnos como en 20 días Más o menos, ¿no? Ahorita te ayudo A la mitad la llevamos para el cuarto de allá La hacemos bolita La ponemos así como en filita Y empezamos a comprar cajas y así Es que está súper O sea, son muchos, muchos vestidos Luego nos enseñas un Room por tus vestidos, ¿no? Sí Me puse triste ¿Sí? Sí ¿Por qué se te cayó? Sí ¿Por qué te pegaste? También ¿Pero golpe te duele ahorita? Pues sí, como que me Es que todo esto así ¿Estás bajando algo? No, de hecho estaba colgando Y ya creo que el último que colgué Fue cuando ya no aguantó, mira Oye Lo que me duele más es como este Siempre te pasan cosas así, amor Te amo mucho Te cuido Pero debes ser más cuidadosa, ¿eh? Les quiero contar Les voy a contar ¿Y estás bien, pues? Para que pueda molestarte ¿Sí? ¿Te puedo molestar? Pandillas Ay, ya te iba a dar con la cama No, lo voy a hacer Que tú eres el cuidado Pandillas, quiero contarles Que a Paola siempre le pasan Este tipo de cosas Cuando estábamos, por ejemplo Comprando los nuevos anillos Se puso uno de muestra Y uno se le quedó a otro lado ahí Y yo la vi desesperada Tratando de sacárselo Otra vez Tuvimos un accidente aquí en la casa En la puerta Y un choque hubo Entonces, estábamos ahí Arreglando las cosas Y Paola metió el dedo En una puerta En un combollito de la puerta Y se le quedó ahí el dedo Y estaba ahí Estábamos discutiendo nosotros Para las cosas Y Paola ahí bien desestresada ¿Qué más te ha pasado? Ahorita le cayó esto así No, siempre te pasan cosas Y ahorita no las tenemos Totalmente en la mente Pero estoy seguro Son muchísimas O sea, tienes que tener mucho cuidado Siempre pasan ese tipo de cosas Caídas Ah, la ardilla Un día Paola encontró una ardilla bebé En su casa Y la fue a rescatar Porque estaba como lloviendo Algo así Sí, estaba en un hoyo Estaba en un hoyo Y la trató de rescatar Y la ardilla le mordió el dedo Es una ardilla bebé Te morda el dedo ¿Quién te ganó una pelea épica? Una ardilla bebé Una ardilla bebé Y la mordió Y empezó a sangrar Y a sangrar Y a sangrar Y varias cositas le pasan así O sea, tienes que tener mucho cuidado Mi amor Pandillas Uy, este video empezó No, pues no fue para tanto Se cayó Al contrario Pues se cayó Antes de bajarla tus vestidos Sí, ya Pero sí me dolió Es que me sentí No sé ¿Te sentiste? Sí, me sentí Yo sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero... Y bueno Pero pues ya Ahorita vamos a arreglar esto Y vamos a empezar a mudarnos Por cierto El día de hoy Vamos a ir a comprar una camita Porque cuando nos vamos a cambiar de lugar Queremos una cama más grande Una cama king size Sí Una cama enorme Porque Paola en la noche me pega Cuando se duerme No, no Se mueve mucho Mueve mucho sus patitas En la casa Donde empezamos a grabar videos Como ustedes se acordaran El oso dormía en la cama Ah, es verdad No, aquí O sea, esta cama es matrimonial No es matrimonial Es queen Es después de la matrimonial Yo ya me acostumbré Me siento cómodo en ella Pero estaría chido más grande Para poder estirarnos más Y así Y yo en la noche me muevo mucho Y luego le llevo a dar codazos Tengo una extraña manía En la que me duermo con un brazo así Y entonces de repente A noche lo bajo Y resulta que en el trayecto De mi brazo Está la cabeza De puchis ¿Qué anda haciendo tu cabecita Ahí en el trayecto de mi brazo? Ya, ya estoy lista ¿Ya estás bien? Ya se pasó ¿Sí? Sí ¿Lo veras? Sí Porque sí te vi así como Tristorra ¿Todo bien? Todo bien ¿Sí? 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 No soy preciosa yo Entonces acompáñennos En la búsqueda De esta nueva cama Y esta nueva guarida Porque va a ser todo Va a ser cama Colcha Cabecera Colcha Borodos Un mueble como estos De aquí Hay muchas cochinadas Por eso no se los enseño Estoy analizando que ahí no va a haber Va a haber algo vergonzoso No, no hay nada de vergonzoso Bueno Uno de estos muebles Y pues ¿Nos vamos puchis? Vámonos ¿Nos vamos pechocha? Pero quiero Mis flores ya se están haciendo Las que me regaló puchis En unos dios Y quiero que me tomes unas cosas ¿Ahorita mismo? Ok, vámonos Es su reggaetón En el elevador Ustedes también vayan Reggaetón siempre De elevador Pero que no lo sorprende Nadie atrás Eso sí es rudo ¿Llegamos? Pandillas Puchis Macano Ahorita íbamos así En el carro Yo casual Sin ninguna preocupación Sin ninguna culpa Sin nada de nada Y de repente Un señor Estaba repartiendo volantes O lo que yo pensé Que eran volantes Era una tarjeta Y ando repartiendo Tarjeta De un table dance Chequen Sí Pero puchis Tiene que saber ¿Cómo voy a saber Que va a darme eso Puchis? No, no, no Para nada No sabía Digo Está bien Que haga quien Que haga su publicidad Como sea Pero yo le recomiendo Al dueño De este table dance Que ya invierta En digital Digital es lo de ahora Digital es el momento Digital ha llegado Pues a puchis lo amarraron Yo voy a ver nada más Porque no les quiero hacer el feo Es cierto Oye amor Es cierto Más bien Ya nos dirigimos A ver nuestra nueva cama Y así Estoy emocionado Y les queremos contar Que nos vamos a mudar Y hemos decidido mudarnos A no un departamento A una casa Porque ya queremos Como que estar más independientes Entonces Vamos a estar allá En nuestra casa solita Y va a tener Una pequeña alberquita Agua calentita Agua calentita Esperemos en la alberquita Y vamos a hacer Muchas carnes asadas Invitar a muchos amigos Invitar a mucha familia A disfrutar la casa Y hacer muchos videos Y hacer muchos rinconcitos En la casa Bonitos para ustedes ¿Va puchis? Si Si de hecho la casa Ya la estamos viendo por ahí Ya pronto vamos a ir A firmar el contrato Está de verdad Hermosa Bandillas Y esta vez No como el año pasado Bueno más bien Hace unos meses Les prometimos Que íbamos a hacer El house tour En este caso El departador Y nunca le hicimos Porque nunca nunca Lo terminamos a arreglar Esta vez Luego luego Vamos a ir comprando cositas Adornitos Y cositas Para llenar la casa De una manera bonita Quedarnos ahí Un poquito de más tiempo Estable Hacerles por fin El house tour ¿Qué opinas? Opino Que estoy muy emocionado Por vivir esta nueva experiencia De casa Porque nunca hemos vivido En una casa Solo a nosotros Puro departamento Y chido así Y ustedes van a estar con nosotros Y ya empezó otra vez A llover aquí en Cuernavaca Chequen Chequen cómo está todo Por dar Ten puchis Ten puchis Vámonos puchis Me dio como un escalofrío Sí Sí, ya sé Ahorita nos vemos Chau Cuernavaca 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 por dos razones por el cual una cámara 2 si ahora trae falda entonces después de nuestras experiencias de flasharon el calzoncillo pues ya tengo mucho cuidado y entonces es material nuestro cualquier cosa le pongo una carita y feliz en el asunto me acabo de acordar de algo una vez en las vegas la primera vez que firmamos íbamos grabando así yo llevaba una palda rosita y de repente el aire me alzó así que tú dijiste lo hubiéramos grabado y tuvieramos una cara feliz es que en las vegas hay como mucho viento entonces le estaba haciendo una sesión de fotos pero bonita así chida con colores bonitos todo y de repente llega el ventisco de aire y brángala así se le vio todo el asuntillo y paula ahí se andaba cubriendo como lo que ya pero no pasó nada un preguntamos y en el sentido de si ahora vamos a probar pero traes el papel por cualquier cosa con mi identificación a ver si está nuestro anillo hola chequen esos sobrecitos ya tiene sus anillos estamos muy contentos creo que no nos vamos a llevar hoy porque les falta grabarle se le tienen que poner sergio y paola pero primero nos tenemos que probar porque tal vez mis manos gordas no quepan ahí primero tienen que probarselo y ya posteriormente los mandamos a grabar aquí está a ver a ver a ver vamos el tuyo sí vamos está, esto es brilloso está padrísimo creo que está perfecto eh pandillas chequen Está hermosísimo Sí, ¿no? Sí Creo que triunfamos y tomé la decisión correcta yo sobre esos anillos Ah, no es cierto, fue Paula Yo creo que me queda perfecto el tamaño y todo Sí, a mí también Ay, me gustaron más cómo se les ven ahorita Sí, porque están bien aguaditos, ¿no? Pero así se ven Exacto Oye, entonces ahorita te decimos que les pongan así Ajá, miren, cada letra cuesta 15 pesos Ok Y me dicen ahorita que quieren que diga Y lo mandamos a nuestro centro de servicio Ah, muy bien, muy bien ¿Y cómo en cuánto tiempo está más, mamá? Igual, este... En 15 días, pero a veces llegan antes Y podían regalarme, este... ¿Qué quieren que diga cada anillo? Ok Por ejemplo, el tuyo, ¿qué quieres que diga? Pau y la fecha de nuestro ¿Pau o Paola? ¿Cómo tú quieras? ¿Se puede Paola? Sí, Paola, Paola Ah, pero es a 15 pesos la letra, entonces... ¿P? ¿Y yo cómo? Sergio ¿Sergio? Ajá ¿Serge? Porque es más barato, ¿no? ¿Vas a decir? ¿Sergio? 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 Hola, pandillas Uchi se adelantó porque va al cajero Mientras yo me voy a quedar platicando con ustedes Pero me tengo que fijar que no haya un guardia viendome Que me vaya a decir Niña, no grabé de guardias Bueno, les tengo que contar que no esperábamos realmente No esperábamos realmente Que ya estuvieran los anillos Me siento ahorita súper feliz y contenta Tenemos que estar un ratito más en quinta de días Porque afuera está fluyendo terriblemente Obviamente no creo que se alcanza a escuchar los truenos Pero está horrible, horrible de verdad El clima allá afuera Estoy esperando el hermoso a que salga ¿Se escucha? Órgile, órgile Yo estoy esperando a que el hermoso salga para ir a A ver las camas y los muebles A ver si encontramos algo bonito que nos guste hoy por aquí Pues nada, seguimos muy felices Los quiero mucho, pandillas Y me dieron ganas de entrar a una tienda a chismear Ahorita nos vemos Ya Puchi Te estoy explicando cosas de precio Vamos Ya Puchi se disfrazó de puches Oye Está buenísimo A ver tú ponte uno Ponte uno Yo mi sueño es ser este perro Como no Nancy A ver tapamos Y Si serías este tipo de perro Efectivamente Están buenas, ¿no? Están chidas Pero a ver, ¿cuánto cuesta? Uy, una aterradora Checa esta, checa esta, checa esta Báchale nada más Báchale Los voy Pandillas, los voy a asustar muchísimo Ay, no manches ¿Quién es ese? ¿Rosé? Si te ves rey, amor ¿Qué onda? ¿Qué haces? Te cambia Chequen esto, chequen esto Ay, mi niño, ven, amor Ya A ver, me quiero probar esta Esta es la misma, amor Paola me regañó Por andar jugando A ver, paola Se va a probar uno ¿Cuánto cuestan, eh? No, 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 si pierdo Paola, eres un bebé gigante No parece el shock El shock ¿Quién grita? No No, como crees Están buenísimas las máscaras ¿Compramos una? No Mira, un meme Checa, ahí está el meme ¿Es un meme? Sí Ah, es un meme Ay, mira, tío, un meme Es una caca Es un meme Están buenísimas Están chidísimas La verdad, están muy buenas Claro que sí, claro que sí, amigo Vente para acá Gracias, he visto por YouTube ¿Sí? Gracias ¿Cuánta que no hay, amigo? Están buenas las máscaras, eh Sí Cuídate, mucho, mucho gusto Pásame un poquito Salud Bye, cuídate Bye, Chris Y bueno Ah, quedó en el negocio Es como que Están me dan ganas de darle un beso No, mira Mira, si algo es que no se Agarra No, amor, ya sé qué vas a hacer Agárra, quédese Ya, ya sé La vas a poner en el piso ¿No lo hago? No Mira, mira, mira Ya, pues mejor no Iba a poner en el piso Pero iba a ser un asqueroso Y yo soy una persona Con mucha clase ¿Cómo ves esa, Puchis? Ese, no sé No, ese no me gusta ¿No, sí? ¿Qué dices, Puchis? Está muy grande Tú y yo aquí Siéntelo para el sur No, estoy pensándolo Porque cuando tú No duermas en la cama ¿Yo qué? Se duerma el bebé Voy a ponerlo acá, así Y al guardar Ese está El tamaño es lo que buscamos King, de Rey ¿Sabes? King, así grandotote Porque, pues, chido Dice Puchis Que cuando el bebé Nazca Salga de su útero Gestante No está gestante Bueno, todavía no está gestante Pero en un futuro Para que quepamos los tres Pero a mí me da ¿Qué vas a hacer? Bueno Ahí me da aterrado el pandillas Yo sé que todavía falta un poquito Pero ya cuando tengamos como Bebé así que duerma conmigo Porque siento que lo puedo aplastar Yo no podría dormir Estaría aterrado Vamos a ver qué solución Le puedo dar a eso Ustedes díganme Si también viven con miedo Acá hay otra cama Pero la veo muy seria Muy ya de cuando tengamos 31 años Yo No No, ¿sí? No, sí Esa no A favor No, nadie Ceros Oye Fijando que tenga un poquito de Atrás Está muy chaparra Sí Como tú Como en la casa se pone Oye Voy a contar algo ¿Qué? ¿Han visto una foto Que anda rondando en internet De un niño que está como En un lugar donde venden Tazas de baño Cosas de baño Y está haciendo popó Popó de verdad Sí Popó de verdad Ese es puche de chiquita Pues cuando te llega la urgencia Te llega y pues Prefío perder el glamour Que perder la tripa Esta Apuchis Esta es la que siempre hemos querido Y ¿Sí? Pero compraríamos nada más La cabecera Porque lo de abajo Viene con el colchón que compramos ¿No? ¿Cuánto cuesta? Pues no está tan tan cara ¿Cómo ves? ¿Esta es King? Esta es King Sí, sí es King ¿No? Pero yo no sé si tengamos que comprar Junto lo de abajo y eso No, no, no ¿No? Esa es la cabecera Mira, nada más cabecera No, no, no Ah, no Porque ahora los colchones Ya traen abajo Ok, sí, tienes razón Tienes razón Siento que la cabecera está muy chaparra ¿No? No, está bonita ¿Te gusta? Es que yo la escogí bien alta Les contamos ¿Qué onda? Vamos a dar una vuelta Mira, vendría con esto Este me parece bien Con ese Y que en el cuarto Pero por ejemplo Aquí en vez de poner El espejo Pondremos la tele Ok, ok Hace el momento Va ganando esta cama De aquí Nada más que Pues algo cariñosa Yo creo que la vamos a tener que pagar Gracias a Dios Tenemos tarjeta de esta tienda A menos sin intereses Para abonar Poquito a poquito Y no se sienta tanto El trancatráncala El trancatráncala ¿Unos conejos? ¿Es de una película? No sé Pero está bien hermosa Yo creo que va a ser ese Pero todo lo venden por separado Entonces poco a poco Se está haciendo muy grande La suma de dinero Porque te venden Aparte del buró Aparte de la cabecera Aparte del espejo No te... Ay, necesitamos un espejo bueno Y le estoy diciendo Por si te falta el colchón O sea Porque se confía el principio Y dijo No, ya, ya Y le dije No, espera Porque falta el colchón ¿Ya vieron? Como las de la casa Están bonitas Uy, estamos aprovechando Viendo colchones Pero están cariñosos, eh ¿Están muy buenos? Igual que aquí Esos son como con memoria Esos como que Se acoplan a tu cuarto No, el otro se acopla totalmente Chequen este Miren, miren a mi mano Hace ahí la forma, ¿saben? Está riquísimo Pero está muy caro este No, necesitamos uno Muchísimo más barato Pandillas Hay colchones increíbles Esa es la mesa de mis sueños Perdón, Puchis Perdón ¿Esta? Sí Como para tenerla afuera En la cena romántica Está ancha Como mis caderas Bueno, y Como hace el otro Puchis Me interrumpió Les estaba diciendo Que vieron que había varios precios Pues es de la más chiquita A la más grande Y la que queremos grande Valen aquí como 30 mil pesos Que son en dólares No, el colchón El puro colchón Que son en dólares Como mil Setecientos dólares Sí, como mil setecientos dólares Más aparte de lo de abajo Que son otro No, no manches Vamos a otro lado A un donde siento el resorte Aquí en las costillas No importa Yo dormí en un colchón Y ahí en la universidad En donde tenía un hoyo Y salió un resorte Y luego un picado Pandillas, yo en el internado Antes de que los cambiaran Porque gracias a Dios Los cambiaron Dormíamos en un colchón Que era una U O sea, estaba así Y con una mancha Oye Pero era una U Así Y era un colchón Muy así, neta Y nosotros lo volteábamos Y lo volteábamos Y lo volteábamos Pero por más que lo volteábamos Así y así Siempre seguía siendo una U Entonces dormías Como en una maca Miren lo que pienso De tu historia Ay, pensé que ya se enseñaron No es cierto, mi amor Fue una historia muy interesante Pero la alargaste mucho Te perdono solo si me acompañas Por algo ¿Qué? ¿Dulces? No ¿Qué? ¿Helado? No ¿El pizza? No ¿Travesura? No ¿Qué? Sí, sí Ok, te llevo Cumpleaños Vale, es su cumpleaños Es septiembre Mes de cumpleaños De puchito ¿Qué te parece si hoy Sin grabar Y ya después de ir grabando Hacemos el de amigos ¿El de amigos? Ok Luego les vamos a platicar Alguna idea que tenemos Pero luego se las contamos Y ahorita vamos a decidirnos Si ya de una vez Compramos la cama No la cama Bueno, sí, la cama No el colchón El colchón al otro lado Y los mueblesitos Y nos vemos en un rato Y les contamos en un ratito Pandilla, se había perdido al puchis Neta, lo había perdido Pero ya la encontré Está por allá Siempre se mete a ver Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo voy a alcanzar Vamos a alcanzarlo Me quedó doliendo bien fuerte el brazo De que me pegué Con el closet Me duele un buen Puchis Puchis Pensé que era una persona La que estaba ahí ¿A ese? Sí ¿Qué hace? ¿Qué dices? Pon atención a eso No digas nada Hasta que termine Tú, yo Tú bien pepenado En mi espalda La carretera Kilómetros muchos por hora El viento La brisa sobre nuestras caras Yendo de una carretera Hacia Nuestro destino Yo no soy un rebelde sin causa Ni tampoco un desenfrenado No Perdón, perdón A ver, yo te voy a escoger una Una que tú puedas usar Que de verdad sea para tu cuerpo ¿Una picolina? Una picolina Dígalo, sabes que no hay ¿No hay picolinas? No Dígalo, coger una como esta Pero vintage Pero vintage Pero no hay Y antes había un buen aquí Pero no hay Bueno, vámonos Pandillas, nos vemos mañana A las 4 pm en punto Quedan muchos días Nuestros días de señores casados Buscando muebles Pero es chido, es chido Sí, es padre Eh, nos vemos mañana Nos vemos mucho Gracias por esto Por esto Tanto amor Gracias por tanto Sí, gracias por tanto amor Por escribirnos Por su tiempo De verdad que somos muy felices A su lado Y sobre todo Eh, más que nada A ti, gracias Checa Por permitirme lengupearte No, nos vemos Ay, bye, bye No amor Venga, alzame Doy chance De este No, no Está chido, eh Me gusta Nunca tuvimos unas de estas Nosotros Estaban muy caras Costaban antes Como $11,000 Ya bajaron el precio Pero estaban súper de moda ¿Se acuerdan? Ahorita ya no he visto Pero explotan Sí, yo escuché Que una explotó Pero no sé si es cierto Y están muy pesadas Para transportarnos O sea, no, no, no No, no, no Sería asco Para estar ahí en casita Y juguetear Sí, y aquí les van a aparecer En todo esto Pues un botón de suscribirse Otro botón de suscribirse Aquí un videito nuestro De un amigo Videito nuestro De un amigo Aquí la Puchis Aquí la futura pancita De Puchis De bebé futura Y amada Bye, 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 bye